La escena fue la misma. Decenas de personas esperaron desde muy tempranas horas que se les vendiera gas. Cualquier método era adecuado para cargar el tambo frente a la empresa Tropigaz. La única que ha presentado es abastecimiento durante la presente semana. En otros lugares de la capital la historia no era distinta, pues desde hace una semana el producto se ha terminado. Y la gente, mientras tanto, viaja con su tambo al hombro por toda la capital. ¿Cuál anda buscando usted? Tropigaz. ¿Cuántas tiendas ha visitado más o menos? Como unas 15. Porque en todas las zonas mexicanas ninguno tiene Tropigaz. El jueves de la semana pasada ando buscando y no hay. Ahora, la pregunta que surge es ¿cuándo se resolverá por fin esta situación? Rafael Antonio. Es probable que en los próximos días esta escena se vuelva habitual. Pues una vez más, Tropigaz ha comprobado que no es capaz de abastecer la porción del mercado que le compete. Más de un 50%. Marlon Sorto, Telenoticias 21.